¡Suscríbete al canal! 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 La compañía la quiero mandar a traer mi producto, en este caso yo lo mando a traer por FedEx y hasta abajo me dice en yenes cuánto me va a salir, si a ustedes no les sale el traductor de aquí, si están en México y no les sale el traductor, todo lo que les salga al final del precio total, divídanlo en este momento, tomen en cuenta que en este momento el yen a cambio está a 8 pesos aquí en México y tomen en cuenta también en la fecha del video, porque muchas veces es obvio, la moneda es muy cambiante, entonces lo que les salga por decir, si yo divido 11.210 para hacer un cálculo, a mí ya me sale aquí directo en pesos, pero vamos a hacer un cálculo 11.210 entre 8, lo que les salga es en pesos mexicanos, a mí me salen 1.400 pesos y está en 1.300, entonces creo que ya todavía está más, entonces divídanlo como por 8.5 para que les salga el total de lo que les salga. Ya sé con el transporte de su producto japonés, les digo, la otra página es a Miami, a Miami también es una página, aquí lo que tiene a Miami queda un poquito más barato que Hobby Link, pero a Miami luego muchas veces tarda un poquito más en traer sus productos, en mandárselos, mejor dicho sus productos, pero es muy muy buena página también, tiene de todo igual, tiene libros, modelos a escala, videos y música, tarjetas de colección, caracteres de productos, productos restringidos, también productos para adultos manejan, Hobby Link casi no maneja productos para adultos, productos nuevos, productos nuevos, ventas exclusivas, figuras y bueno, les digo, son páginas muy muy buenas, de todas maneras en la descripción del video, les voy a dejar lo que es de más páginas para como Hobby Research, hay otras 5 páginas más que por ahí les voy a dejar en la descripción del video para que ustedes vean y ahora que se viene diciembre hagan sus pedidos, les recuerdo también, traten de hacerlos antes del 15 de diciembre porque ya después del 15 ellos también te ponen que tienen muchos pedidos y se les complica mandártelos, obvio tardan, entonces si tú quieres un regalo para el 6 de enero, te va a tardar después del 6 de enero en llegar el producto, bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado el video, les recuerdo, suscríbanse, denle like, compartanlo, de Pillete3, bye.